Como aquellos sabios de Oriente, también nosotros, guiados por la estrella luminosa de la fe, estamos aquí para postrarnos ante el Niño Jesús y reconocer que Él es nuestro Señor, la luz verdadera que ilumina a todo hombre. En la celebración de la Eucaristía, Jesús, el Señor resucitado, nos muestra la gloria del Padre y nos anuncia el día feliz, que su vuelta donde se manifestará, no en la humildad de nuestra carne, sino envuelto con poder y gloria. Adoremos este misterio que ahora se hace presente por la celebración de la fe y alegres por la luz de la estrella del Señor, demos comienzo a esta celebración cantando. Llegaron ya los reyes y eran tres, Melchor Gaspar y el Negro Baltasar, a ropa y miel le llevarán que un poncho blanco de alpaca real. Chacos y chinitos duermancé, que llaman el Chor Gaspar y Baltasar, todos los delgarlos llevarán para jugar con el despertar. El Niño Dios muy bien lo agradeció, como la miel y el poncho lo abrigó, y fue después que sonrió, ya medianoche el sol descubrió, ya medianoche el sol descubrió. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Que la estrella de Jesús nuestro Señor resplandezca sobre ustedes y sobre todas las naciones, que vivan ustedes en su luz y que el Señor siempre esté con cada uno de ustedes. Miren que llega el Señor que domina, en su mano está el reino, el poder y la fuerza. Una de las ofrendas que presentamos a Jesús hoy es el dolor y el arrepentimiento por nuestros pecados. Señor Jesús, tú irradias tu luz a todas las naciones de la tierra, a ti toda la gloria y alabanza. Cristo Jesús, tú ofreces justicia y paz a todos los que están dispuestos a aceptarte. Señor Jesús, tú ofreces justicia y paz a todas las naciones de la tierra, a ti gloria y alabanza. Señor Jesús, tú tendrás misericordia con los débiles y salvarás las vidas de los pobres. A ti gloria y alabanza. Señor, que tu juicio sobre nosotros sea un juicio de misericordia y amor, pues humildemente reconocemos nuestras limitaciones y nuestras pobrezas. Llévanos a la vida eterna por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, en esta solemnidad de la epifanía del Señor, cantemos con alegría el himno de tu gloria. Gloria, cantan los querubes, en los montes de Belén, y en lejos de valle, en valle, repiten una y otra vez. Gloria, in excelsis teo. Gloria, in excelsis teo. Oh Padre de todas las naciones, pueblos y culturas, este es el día que tú has hecho radiante y luminoso con tu luz y tu amor, con destino para todos. Dios, guíanos en los nuevos caminos de tu Hijo, que tu luz bondadosa brille en todas partes, para que todos los pueblos te alaben en su propio lenguaje, conforme a su cultura, y enriquezcan a tu iglesia con sus propios y peculiares dones. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, Señor y Salvador de todos, por los siglos de los siglos. Amén. Primera lectura del libro de Isaías. Amén. Levántate y resplandece, Jerusalén, porque llega tu luz. La gloria del Señor amanece sobre ti. Las tinieblas cubren la tierra, la oscuridad los pueblos, pero sobre ti amanecerá el Señor. Su gloria se verá sobre ti. Caminarán los pueblos a tu luz, los reyes al resplandor de tu aurora. Levanta la vista en torno. Mira, todos esos se han reunido. Vienen hacia ti. Llegan tus hijos desde lejos. A tus hijas las traen en brazos. Entonces lo verás y estarás radiante. Tu corazón se asombrará, se ensanchará, porque la opulencia del mar se vuelca sobre ti. Y a ti llegan las riquezas de los pueblos. Te cubrirá una multitud de camellos, dromedarios de Madian y de Efa. Todos los de Zabá llegan trayendo oro e inciencio y proclaman las alabanzas del Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Se postrarán ante ti, Señor, todos los pueblos de la tierra. Se postrarán ante ti, Señor, todos los pueblos de la tierra. Dios mío, confía tu juicio al Rey, tu justicia al Hijo de Reyes, para que erija a tu pueblo con justicia, a tus humildes con rectitud. Se postrarán ante ti, Señor, todos los pueblos de la tierra. En sus días florezca la justicia y la paz, hasta que falte la luna. Domine de mar a mar, del gran río al confín de la tierra. Se postrarán ante ti, Señor, todos los pueblos de la tierra. Los reyes de Tarsís y de las islas le paguen tributo. Los reyes de Zabá y de Arabia le ofrezcan sus dones. Póstrense ante él, todos los reyes, y siérvanle todos los pueblos. Se postrarán ante ti, Señor, todos los pueblos de la tierra. Él librará al pobre que clamaba, al afligido que no tenía protector. Él se apiadará del pobre y del indigente, y salvará la vida de los pobres. Se postrarán ante ti, Señor, todos los pueblos de la tierra. Segunda lectura de la Carta a los Efesios. Hermanos, habéis oído hablar de la distribución de la gracia de Dios que se me ha dado en favor de vosotros, los gentiles. Ya que se me dio a conocer por revelación el misterio que no había sido manifestado a los hombres en otros tiempos, como ha sido revelado ahora por el Espíritu a sus santos apóstoles y profetas. Que también los gentiles son coherederos, miembros del mismo cuerpo, y partícipes de la misma promesa en Jesucristo por el Evangelio. Palabra de Dios. Dios nació entre nosotros, aleluya, aleluya, es pobre como nosotros, Aleluya, 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 vino a la tierra y en un pesebre de la Virgen nació, vino a la tierra y en un pesebre de la Virgen nació. El Señor esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación de la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús nació en Belén de Judá en tiempo del rey Herodes. Unos magos de oriente llegaron entonces a Jerusalén y preguntaron, ¿Dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Porque vimos surgir su estrella y hemos venido a adorarlo. Al enterarse de esto, el rey Herodes se sobresaltó y toda Jerusalén con él. Convocó entonces a los sumos sacerdotes y a los describas del pueblo y les preguntó, ¿Dónde tenía que nacer el Mesías? Ellos le contestaron, en Belén de Judá, porque así lo ha escrito el profeta. Y tú, Belén, tierra de Judá, no eres en manera alguna la menor entre las ciudades ilustres de Judá, pues de ti saldrá un jefe que será el pastor de mi pueblo Israel. Entonces Herodes llamó en secreto a los magos para que le precisaran el tiempo en que se les había aparecido la estrella y los mandó a Belén diciéndoles, Vayan a averiguar cuidadosamente qué hay de ese niño y cuando le encuentren, avísenme para que yo también vaya a adorarlo. Después de oír al rey, los magos se pusieron en camino y de pronto la estrella que habían visto surgir comenzó a guiarlos hasta que se detuvo encima de donde estaba el niño. Al ver de nuevo a la estrella, se llenaron de inmensa alegría. Entraron en la casa y vieron al niño con María, su madre, y postrándose, lo adoraron. Después, abriendo sus cofres, le ofrecieron regalos, oro, incienso y mirra. Advertidos durante el sueño de que no volvieran a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, estamos en esta gran solemnidad de la epifanía del Señor, que es la manifestación propia de Él hacia el mundo. Un mundo que se encuentre en este momento llagado, adolorido, ya sea por el pecado personal o por el pecado comunitario. Pero ahí, ante Jesús, se pueden adoptar diferentes actitudes. El relato de los magos nos habla de la reacción de tres grupos de personas. Unos paganos, los magos que lo buscan, guiados por una pequeña luz de una estrella. Los representantes de la religión de ese tiempo, los sumos sacerdotes, que permanecen indiferentes. Y un tercer personaje, el rey Herodes, que encuentra en Jesús un peligro para su reinado. Los magos no pertenecen al pueblo elegido, no conocen al Dios vivo de Israel. Nada sabemos de su religión, nada sabemos de su origen, solo que están atentos al misterio que encierra el cosmos, la estrella que los guía. Su corazón, entonces, es aquel que busca la verdad. En algún momento creen ver una pequeña luz que apunta hacia un Salvador. Necesitan saber quién es y dónde está. Rápidamente se ponen en camino, no conocen el itinerario preciso que han de seguir, pero en su interior arde la esperanza de encontrar una luz que sea capaz de guiar a un mundo y hacia la justicia. Su llegada a la Ciudad Santa de Jerusalén provoca un estallido, un sobresalto general. Convocado por Herodes, se reúne el gran consejo de los sumos sacerdotes y de los escribas, las autoridades religiosas de ese entonces. Pero su actuación es decepcionante. Son guardianes de una religión, guardianes de un poder, pero no guardianes del verdadero amor, porque no buscan la verdad. Representan al Dios del templo, pero viven sordos ante el llamado del pueblo. Su seguridad religiosa los hace ciegos. Conocen dónde ha de nacer el Mesías, pero será acaso que alguno de ellos tenía la intención de irlo a ver. Se dedican a dar culto a Dios, pero no sospechan que es un misterio más grande que todas las religiones y tiene su camino para encontrarse con todos sus hijos e hijas. Al no reconocer a Jesús, han perdido el sentido de quién o a quién están adorando. El rey Herodes, poderoso y brutal, sólo ve en Jesús una amenaza para su poder y su crueldad. Hará todo lo posible para eliminarlo. Desde el poder opresor, sólo se puede crucificar a quien trae la liberación. Desde pequeño podemos ver que Jesús se encuentra amenazado porque es un nuevo prototipo, es una nueva figura que busca salvación y no la opresión. Los magos prosiguen en su búsqueda, no caen de rodillas ante Herodes, no encuentran en él nada digno de adoración, no entran tampoco en el Templo de Jerusalén porque tienen prohibido su acceso ya que son paganos, ya que no son judíos. La pequeñez de la luz, de la estrella los atrae hacia el pequeño pueblo de Belén, lejos de todo centro de poder. Al llegar, lo único que ven es al niño con María su madre, nada más, un niño sin esplendor ni poder alguno, un niño humilde y sencillo, una vida frágil que necesita el cuidado de su madre. Es suficiente para despertar en los magos la adoración. Este relato es un tanto desconcertante. A este Dios escondido en la fragilidad humana no lo encuentran los que viven instalados en el poder o se encuentran seguros en sus posesiones o en lo que ellos son. Se les revela a quienes guiados por pequeñas luces buscan incansablemente una esperanza para el ser humano en la ternura y en la pobreza de la vida. Queridos jóvenes, ¿quién nos guía a nosotros en este tiempo? ¿Qué desestabiliza nuestra existencia? ¿Somos capaces de salir al encuentro de Jesús saliendo de nosotros mismos y de nuestras comodidades? ¿Somos capaces de mirar en los demás ese rostro de Jesús pobre, humilde y frágil? Cuando nuestra vida es capaz de salir al encuentro de esta gran luz nosotros podemos cambiar nuestra tiniebla por claridad. Que la alegría que irradia la estrella de Belén sea hoy nuestra fuerza para que logremos una verdadera unión familiar. Que este encuentro nos permita ser fuente de luz durante todo el año nuevo, durante todo este año que se inicia, aquel donde debemos trabajar con nuestras manos y construir conjuntamente con Dios una nueva historia. Que Jesús, fuente y origen de nuestra salvación, sea para nosotros del día de hoy la luz que guía, ilumina y salva. A Él sea el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. 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 Señor, yo creo pero aumenta mi fe Creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo y de la tierra Señor, yo creo que se hizo hombre y murió por salvarnos Señor, yo creo pero aumenta mi fe Creo en el Espíritu Santo y en la Iglesia Católica nuestra madre Señor, yo creo pero aumenta mi fe En esta manifestación del amor de Dios que se hace niño entre nosotros pidamos por todas las necesidades del mundo diciendo Tú que eres nuestra luz escúchanos Señor Tú que eres nuestra luz escúchanos Señor Por todas las naciones para que brille sobre las por las que todavía no han recibido la buena noticia de Cristo la estrella de la salvación oremos al Señor Tú que eres nuestra luz escúchanos Señor Por nuestros hermanos que son perseguidos a causa de su fe para que al conocer tu mensaje irradien con fidelidad el poder de tu amor a todos los hombres oremos al Señor Tú que eres nuestra luz escúchanos Señor Por todos nosotros que hemos sido llamados de las tinieblas a la luz admirable de Cristo para que afiancemos en la fe verdadera y sigamos con fidelidad las enseñanzas del Evangelio oremos al Señor Tú que eres nuestra luz escúchanos Señor Escucha nuestras oraciones Dios Todopoderoso y Eterno ya es que los que hemos conocido y adorado a tu Hijo Rey y Señor de todos los pueblos vivamos siempre como hijos de la luz Por Jesucristo nuestro Señor Amén Con los sabios depositemos en el altar del Hijo de Dios lo mejor de nuestro corazón que los afectos trabajos y búsquedas de nuestro ser unidos a la mirra el oro el incienso el pan y el vino sean ofrendas agradables al corazón de Dios para que continuemos comunicando la luz de Cristo Señor los magos de Oriente te ofrecieron oro reconociéndote como Rey hoy ponemos en tus manos el oro de nuestras vidas lo más valioso que tenemos y que es nuestra familia el amor que nos une ayúdanos a que cada día reconozcamos tu presencia en nuestras vidas recibelo Señor tú seas por siempre Señor los reyes magos te ofrecieron incienso reconociéndote como Dios hoy te ofrecemos nuestro incienso que son nuestras oraciones las conversaciones que tenemos contigo permítenos aprender a orar juntos y poner en tus manos nuestras necesidades y también saber agradecerte las bendiciones que recibimos a diario recibe Señor bendito seas por siempre Señor en el portal de Belén los reyes te ofrecieron mirra como el perfume que reconocía tu humildad en este día te ofrecemos nuestra humanidad llena de malas decisiones y equivocaciones pero también llena de sueños ilusiones y metas por cumplir ayúdanos a que cada día reconozcamos frente a ti la debilidad y nos fortalezcamos con tu presencia entre nosotros recibe la Señor bendito seas por siempre Señor el camino que lleva a Fele baja hasta el valle que la nieve cubrió los pastorcillos quieren ver a su rey le traen regalos en su humilde surrón ropo pompón ropo pompón bendito seas Señor Dios del universo por este pan y este vino ha nacido en un portal de bebé en un pan de vida y bebida que está en un niño Dios oren hermanos y hermanas para que esta Eucaristía nuestra sea agradable a Dios Padre Todopoderoso el Señor reciba de tus manos este sacrificio para la gloria de su nombre para nuestro bien y el de toda su santa iglesia oh Dios y Padre nuestro no tenemos oro para ofrecerte sino meramente la mirra pobre de nuestros corazones y el incienso de nuestra acción de gracias y alabanza llénanos con la presencia de Jesús y que él sea la luz que ilumine nuestros pasos vacilantes y que nosotros por nuestra parte seamos humildes luces también que se muestran a todos los que las ven en el camino hacia la luz del mundo por Jesucristo nuestro Señor amén el Señor esté con ustedes y con tu espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el Señor demos gracias al Señor nuestro Dios es justo y necesario en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno porque hoy has revelado en Cristo el misterio de nuestra salvación para iluminar con su luz a todos los pueblos ya que al manifestarse él en nuestra carne mortal nos ha restaurado con la nueva gloria de su inmortalidad por eso con los ángeles y los arcángeles con los tronos y las dominaciones y con todos los coros celestiales nosotros tus hijos de hijas reunidos cantamos con alegría el himno de tu gloria santo, santo tú eres santo, santo tú eres tú que estás sentado en medio de querubines santo, santo tú eres santo, santo tú eres tú que estás sentado en medio de querubines gloria llena la tierra gloria llena mi ser por eso canto aleluya a ti santo de Israel gloria llena la tierra gloria llena mi ser por eso canto aleluya a ti santo de Israel santo, santo tú eres santo, santo tú eres tú que estás sentado en medio de querubines santo, santo tú eres santo, santo tú eres tú que estás sentado en medio de querubines santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con efusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Señor mío y Dios mío Señor mío y Dios mío del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía Señor mío y Dios mío Señor mío y Dios mío Señor bendito y alabado seas Jesús hermanos y hermanas aquí está Jesús vivo y presente en medio de nosotros él es el sacramento de nuestra fe así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el día santísimo en que tu hijo único eterno como tú en la gloria se manifestó en la realidad de nuestra propia carne y con el Papa Francisco con nuestro obispo Marcos su auxiliar Bolívar y todos los pastores y pastoras que cuidan de tu pueblo lleva la superfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios auxilio de los cristianos San José su casto esposo los apóstoles los mártires San Juan Bosco y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas juntos por Cristo con Él y en Él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén Jesús vino para reunirnos a todos como hijos de un mismo Padre con las mismas palabras de nuestro Señor rogamos ahora a nuestro Padre en el cielo Padre nuestro tú que estás nuestro tú que estás en los que aman la verdad en los que aman la verdad más que el reino que por ti se dio llegue pronto a nuestro corazón que el amor que tú y mi Dios nos dejó ese amor reine reine ya en nosotros en el pan de la unidad en el pan de la unidad 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 y olvídate de nuestro mal si olvidamos el de los demás no permitas que caigamos en tentación oh Señor de unidad del mundo líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo tuyo es el reino tuyo el poder y la gloria por siempre Señor al iniciar nuestro año y con esta fiesta de la manifestación de Jesús pidamos que él nos dé la paz que tanto necesita nuestro mundo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédenos la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del Señor esté con cada uno de ustedes y con tu espíritu que quita el pecado del mundo ten piedad de nosotros un lleno de Dios que quita el pecado del mundo ten piedad de nosotros un lleno de Dios que quita el pecado del mundo que quita el pecado que quita el pecado que quita el pecado y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna que quita el pecado que quita el pecado que quita el pecado que quita el pecado Que no sé qué tengo desde que te vi, no sé niño hermoso que he visto yo en ti, que no sé qué tengo desde que te vi. Tus tiernas mejillas de nieve y carmín, tus labios hermosos cual rosas de abril, tu aspecto al agüeño y el dulce reír, tan profundamente se han grabado en mí. Tu aspecto al agüeño y el dulce reír, tan profundamente se han grabado en mí. No sé niño hermoso que he visto yo en ti, que no sé qué tengo desde que te vi. No sé niño hermoso que he visto yo en ti, que no sé qué tengo desde que te vi. Si acaso algún día me atrevo a salir al prado florido por me divertir, No quiera que mire, te miro yo a ti, entonces de nuevo comienzo a decir. No sé niño hermoso que he visto yo en ti, que no sé qué tengo desde que te vi. No sé niño hermoso que he visto yo en ti, que no sé qué tengo desde que te vi. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Señor, te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya os hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Señor, Dios Padre nuestro, tú nos has mostrado a tu Hijo hoy en la palabra que Él nos dirigió y en el pan de vida a la Eucaristía, por el que se entregó a sí mismo a nosotros. Que su luz brille sobre nosotros y que nuestra esperanza y alegría reflejen esta luz para que nuestras comunidades y todos nosotros mostremos su bondad y su paz para que todos las puedan ver y acoger. Señor, te lo pedimos por medio de quien es para nosotros la luz de nuestras vidas, Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Pedimos la protección y la compañía de nuestra buena madre al iniciar nuestro año. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y la bendición de nuestro Padre, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. A brillar con esta luz que Jesús nos da, podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Estimados jóvenes de la básica superior de nuestras unidades educativas técnico salesiano y agronómico salesiano, deseamos que todos sus anhelos y aspiraciones en este nuevo año se hagan realidad con esfuerzo, sacrificio y tenacidad. Que Dios les bendiga y les amparo siempre. Un lindo año para ustedes y para cada una de sus familias. En brazos de una doncella, un infante se dormía, en brazos de una doncella, un infante se dormía, y en su nombre parecía sol nacido de una estrella, y en su nombre parecía sol nacido de una estrella. Quisiera, quisiera niño adorado calentarte con mi aliento, quisiera niño adorado calentarte con mi aliento, y decirte lo que siento en mi pobre corazón, y decirte lo que siento en mi pobre corazón. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!